Gracias, señor presidente. Integrantes del complejo de vivienda Covicinza de Sarandí de allí, me hacen llegar la gran preocupación que a pocos días de habitar dichas viviendas, el municipio de Sarandí de allí no ha culminado con las obras de alcantarillas, acondicionamiento de calles y red lumínica, como vemos en pantalla. Por lo tanto, señor presidente, pedimos una solución a la brevedad a este retraso de servicio, ya que 50 familias tienen culminado su anhelo del techo propio, construido con mucho esfuerzo, trabajo y carecen de estos servicios que les pertenece exclusivamente al municipio de Sarandí de allí y a la Intendencia de Durano. Por eso pido que estas palabras pasen al municipio de Sarandí de allí, al señor Intendente y a la Comisión de Obras de esta Junta. En otro orden y por recorrida por San Jorge, vecinos de esta localidad me plantean que hace algún tiempo se construyó una placita en la cercanía del gimnasio municipal, la cual pude informarme que fue aprobada por esta Junta en el periodo anterior con el nombre de Jorge Yadó Gastambide, hoy desaparecido físicamente, referente de la zona, ex Intendente de Durazno y Jefe de Policía. Pero al día de hoy, dicha plaza aún no cuenta con dicho nombramiento. Tampoco ha sido inaugurada. Por lo tanto, pido al señor Intendente se proceda a cumplir a la brevedad con dicha designación. Y pido que mis palabras pasen al señor Intendente y a la Comisión de Obras de esta Junta. Muchas gracias, señor Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!